Asumir la violencia de género no solo es un problema de las féminas, sino de toda la sociedad y enfrentarla desde la empatía, la comunicación efectiva y la cultura jurídica, fue el llamado de las federadas holguineras durante el taller comunitario Voces de Mujeres por la No Violencia. La violencia de género puede ser de hombres a mujeres o de mujeres a hombres, o sea queremos equidad, no queremos superioridad y evitar violencia precisamente es sobre el entendimiento de las personas de los diferentes sexos que organizamos nuestras propias familias. En el espacio donde participaron la secretaria de la Federación en la provincia, Elizabeth Martínez Quintero, especialista del Centro de Promoción para la Salud, hombres y mujeres de la comunidad de hermanos Aguilera, también se insistió en la necesidad de enfrentar la agresión, no con odio, sino desde la educación, la capacitación y el amor. Este proceso se desarrolla en todos los municipios de Holguín, desde el 15 de mayo, Día Internacional de la Familia, hasta el 30 de julio, en los principales escenarios, las comunidades y centros laborales. En la provincia, como en todo el país, existe la voluntad por erradicar estos actos que denigran a las personas, de ahí que exista un trabajo integral y sostenido de varios sectores de la sociedad para la prevención de la violencia de género. Desde Holguín, María Agniz Alba, Canal Cubano de Noticias.